Y por otra parte, recordará usted toda esta situación que se ha generado entre Puente de Ixtla y el Consejo Municipal Indígena de Sosocotla. Ya le hemos informado puntualmente de cómo está esta situación y el actual presidente de ese Consejo Municipal Indígena dice que ya, ya hubo un acercamiento ya con las autoridades para delimitar el territorio. Este es el punto base del cual se parte para saber qué superficie tiene Sosocotla desde Indarda de Puente de Ixtla y entonces ver cuánto le toca de presupuesto. Recordará usted que esto hizo que hace unos días, hace unas semanas, gente de Sosocotla, del Consejo Municipal, encabezados por el presidente del mismo, Leonel Zeferino Díaz, pues realizaron una manifestación en Puente de Ixtla, ¿se acuerda? Obligaron al presidente a regresarse a la presidencia, ya se iba, lo presionaron para que firmara los límites territoriales, él no lo hizo y después el alcalde los acusó de daño, los acusó también de violencia y de haber golpeado a algunas personas. Bueno, aquí dos temas. El primero, el presidente del Consejo Municipal dice, ya, ya estamos en pláticas, aunque todavía no tenemos nada firme, nada concreto. Y la segunda, él niega que hayan incurrido en ningún tipo de violencia. Así lo asegura Leonel Zeferino. Es su persona, es su persona, ¿sí? Ni mucho menos su familia, ni mucho menos su hermana o su esposa, nadie, nadie, nadie. Simplemente ellos iniciaron y nosotros, o ellos respondieron y por lo tanto no hubo ningún golpe hacia su familia, ¿sí? Eso lo aclaramos y cuantas veces sea necesario, pero nunca golpearon a su familia. Ya lo aclaré con él, ya platicamos con él, ya tuvimos una entrevista referente a eso, llegamos a buenos acuerdos, de que no, ni Sosocotla ni ellos estaremos en conflictos. Lo que queremos es una paz social, y yo siempre lo he dicho desde hace mucho tiempo, que queremos paz social en Sosocotla, tanto como mis paisanos, con ellos.